Mostrando con realismo los claroscuros de la industria del fútbol, la serie El Fútbol no es así, dirigida por Daniel Calparzoro, será lanzada a nivel internacional en el MIPTV, The Global TV and Digital Content Market, que tendrá lugar en Canes del 9 al 12 de abril. El escritor argentino Eduardo Sacheri fue elegido para desarrollar la serie En Torno a Leonés, un club de segunda división al borde del descenso, donde gira un universo repleto de realidades escondidas. En entrevista con Otimex, al final del rodaje de la serie, el director Daniel Calparzoro indicó que le interesó mucho, primero la novela, pero sobre todo el potencial que tiene el hacer una serie sobre fútbol. Sobre el fútbol, pero sobre lo que no se ve del fútbol. Sobre la parte más oscura, seguramente, pero también la parte más humana. Lo que fuimos descubriendo de alguna forma es que había un potencial enorme porque al margen de lo que era, de lo que es el fútbol en sí, los personajes que fuimos construyendo o que fue construyendo Eduardo o que hicimos conjuntamente, cobraban una vida y una independencia muy fuerte. Entonces esto poco a poco se fue luego transformando en un thriller. Por un lado el mundo del thriller, por otro lado el mundo de hacer algo con vocación internacional. Y además desde una ciudad de provincias de España me pareció muy sugerente, muy interesante y ahora que estamos llegando al final del rodaje, porque mañana terminamos, bueno todavía nos queda, tenemos que rodar alguna cosa en Argentina y tal, pero lo que es la fotografía principal la estamos terminando. Pues estamos muy contentos con el resultado. El actor que protagoniza al personaje principal es el español Roberto Enríquez, interpreta a Mariano Hidalgo, un empresario de provincia deseoso de presidir el club de fútbol de su vida y llevarlo hasta la primera división de la liga. Yo pienso que en general el mundo es un saco de basura y yo creo que esta serie lo refleja, incluso los personajes que tienen las mejores intenciones, todo está trufado con sus ambiciones personales e incluso las cosas más altruistas. La serie, que ya tiene distribución en DirecTV y podrá verse el próximo verano en distintos países de América Latina, es una ficción basada en la novela homónima de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y Pedro Torrens. Con información e imágenes de Adela Maxuín y corresponsal en España, Notimex.